En enero de este año el Congreso Nacional aprobó la ley del DNI, es la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, República Dominicana, que va a sustituir al antiguo DNI. Entonces muchos órganos de inteligencia desaparecerían, había algunos aspectos ahí que nos resultaban particularmente preocupantes. Yo misma hablé mucho de eso. De hecho, si ustedes buscan, hay uno de nuestros programas que se titula Así se aprobó la ley del DNI, que destaca cuáles fueron los elementos o cómo fue aquella sesión en el Congreso Nacional donde muchos legisladores no tuvieron pendiente de discutir los temas, no escucharon. Ese era un día en el que estaban aprobando otra cosa y los legisladores estaban rápidos y la ley pasó. Esa ley tenía aspectos muy controversiales. Era un momento muy extraño, un momento raro, porque todos los momentos previos al proceso electoral siempre son raros, más cuando tú tienes un presidente que está buscando la reelección. Entonces, había opiniones políticas, por ejemplo, partidos que decían que el presidente de la República estaba auspiciando una ley para ser como Trujillo, una ley mordaza y una ley con esos tipos de aspectos. Pero cuando tú mirabas, sus legisladores fueron al Congreso y votaron por la ley. Lo malo de esa ley fue que todo el mundo votó y nadie le puso como el interés o la atención a los elementos que eran profundamente controversiales. Según esa ley, tal como fue aprobada, dejaba como a discreción de las personas, de la dirección de inteligencia, que tú estuvieras obligado, incluso como periodista, a suministrar las fuentes de información. Tú tenías que darle la información si te lo requerían. Y después, eso era como poner la carreta delante de los caballos. Un periodista tenía que darle la información y después tú podías ir a un tribunal, por ejemplo, o algún estamento, a reclamar que eso no estaba dentro de sus facultades, pero originalmente la ley te establecía que sí. Elementos como ese, que algunos llamaron la inmordaza, por cómo se inmiscuía dentro de las capacidades que le otorgaba a esta entidad de procurar información, de procurar información de los medios de comunicación, de procurar información. Incluso, era un problema para aquellos que tenían tareas tan delicadas como los abogados, por ejemplo. Son muchos los elementos. Y todas estas cosas la pusieron sobre la mesa. Algo que yo no sé si este proyecto nuevo de ley, y de hecho lo estoy pidiendo, que ha sido presentado en el día de hoy y ha tomado en cuenta, y que fue algo que hablé con una persona que está muy vinculada o especializada a temas de inteligencia, no del país, sino incluso del extranjero, es que según esta ley, la operatividad de los sistemas de inteligencia de República Dominicana se ponían en una sola canasta. Y yo no sé si ahora lo hacen igual, tendríamos que ver si ese punto se modificó, pero le otorgaba un poder muy grande, muy extensivo, a quienes dirigieran esa dependencia pública en torno al manejo de la inteligencia en este país. ¿Cuál es la tendencia? Me decía esa persona, que yo de temas de inteligencia no necesariamente sé, los periodistas no estamos obligados a saber de eso, pero consultando por aquellos días decía, que la mayor parte de los países tienen inteligencia y contrainteligencia. Es decir, por ejemplo, el presidente de la República necesita un dato, pide ese dato a una agencia, pero tiene otra que se contrapone. Y ponía el caso de Estados Unidos, tienes al FBI, pero tienes la CIA, tienes algunos especializados, siempre tienes que tener espacios para la inteligencia que no necesariamente estén configurados dentro de un mismo patrón, dentro de un mismo arco, porque eso puede limitarte, tú tienes que tener datos que te permitan contrastar en un momento determinado, porque si te coaccionan, si te limitan, si te evaden, si te manipulan algún tipo de dato, siempre tendrás la oportunidad de contrastar. Entonces, esa ley tenía estos aspectos. Hoy, por ejemplo, han depositado ante el Senado de la República, que es donde le toca ahora, el anteproyecto de ley que está modificando esta ley, es la 1.24, que crea la dirección de inteligencia. El depósito que se ha realizado hoy fue por parte del Poder Ejecutivo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, acudió para modificar las disposiciones de los artículos 1, 2, 9, 11, 26 y 32 de esa ley con el propósito de lograr mayor claridad y especificidad en cuanto a la sucesión constitucional de cada una de estas disposiciones. Eso hay que seguirlo mirando. Dentro de los aspectos está, por ejemplo, dice, de este proyecto, el que busca modificar, se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 para definir el nuevo artículo 2, términos claves como inteligencia, inteligencia estratégica, militar, delictiva, fuentes abiertas, fuentes cerradas, entre otros. Además, se modifique el artículo 16, el numeral 16, artículo 9, para asegurar la coordinación entre la DNI y el Instituto Dominicano de Tecnología, de Comunicaciones Indotel, en la protección de la privacidad de los usuarios. Eso se veía muy comprometido. Esos son elementos. Las garantías relativas a la obtención de contenido de información de fuentes cerradas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí que lo están cambiando? Por alguna razón, que uno no entiende, originalmente el proyecto de ley del DNI decía que para requerir una información, por ejemplo, de una fuente cerrada, un medio de comunicación, un despacho, lo que fuese, necesitaba la autorización de un juez. Le habían quitado la autorización de un juez. Se la quitaron. Se la quitaron. Y la ley fue aprobada sin la autorización de un juez. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejecutivo ahora? Dice, busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales. Usted tiene que pedir algo, usted tiene que buscar la autorización de un juez. ¿Por qué es importante el juez? En algunos países le llaman el juez de las garantías. O sea, que si tú tienes un órgano como, y en un sistema, y en una cultura, con esa vocación autoritaria que nos queda, la acechadera desde la época de Trujillo, donde la mayor parte de nuestras dependencias tienen una profunda herencia de violentar derechos fundamentales de la gente que se escucha libremente y lo reconocen o entran en los asuntos que no le consideran de una manera libre. Y hay poco control. Entonces, sería un revés. Si tú le das la facultad, cualquier agente de esa dependencia puede acercarse hasta un periodista. Mire, yo necesito, porque la ley dice que hay que dárselo. No busque la orden de un juez. Porque la otra cosa es que yo le diga, no, yo no te la voy a dar, trae la orden de un juez, pero mientras tanto yo estoy en falta hasta que el juez sea el que revierta los reclamos que hace el ADNI. Entonces, es muy importante que tenga el control de un juez. Si usted, ¿por qué no habría de tenerlo? ¿Cuál era la razón por la que no estaba? Eso nunca lo entendí. Entonces, este proyecto dice, recogiendo parte de las inquietudes, o las principales inquietudes, hubo un diálogo donde estuvo la Sociedad Dominicana de Diarios, donde han estado diferentes instituciones verificando el texto legal. Y yo creo que como vuelve al Congreso Nacional, los congresistas tienen la oportunidad de estudiar, de analizar, de mirar con profundo detenimiento la ley del ADNI. Porque la hicieron así, como vegetales, al vapor, rápido. Eso da resultado en los vegetales, pero no da resultado en una ley que viene a normar derechos constitucionales y en una sociedad como la nuestra. Me decía alguien que ha estado vinculado muchos años a la Dirección Nacional de Investigaciones ADNI. Decía, ustedes se están quejando, pero realmente en nuestro país hasta ahora el DNI es un órgano que ha trabajado sin tener ley. O sea, depende de la Presidencia de la República y trabaja sin ley. Esto le pone más límites que las posibilidades que tiene actualmente. Decía, pero bueno, ya que vamos a hacer una ley, ¿por qué hacerla? Probablemente tenga razón. Y ciertamente el DNI y los órganos de inteligencia de la República Dominicana han estado trabajando durante todas estas décadas sin tener una normativa clara. Lo que busca esto es normarle, ¿por qué no hacerlo bien? El hecho de que no lo hayamos tenido, el hecho de que hubiese una carencia en ese sentido en la República Dominicana ni ningún obstáculo para hacer algo, una ley lo más ajustada posible al derecho. Y en eso opinaron diferentes instituciones. Yo recuerdo, y eso también está disponible, un diálogo que existía en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y ahí varios abogados constitucionalistas expresaron sus preocupaciones. Y va mucho más allá incluso de lo que están planteando estos artículos, pero como esto es una nota, yo tendría que tener el proyecto de ley que mirásemos y viésemos cuáles son las preocupaciones que se estaban planteando. La principal, por supuesto, la de que un juez tenía que dar la orden para obtener este tipo de información. Hay muchos elementos, pero evidentemente teníamos un problema. Yo no sé si es que estamos entrando y saliendo al aire, me pueden decir, porque... Ah, bueno, no. Tengo una televisión de referencia y como veo que entro, salgo, salgo y entro. Por un momento me preocupé si era lo que ustedes estaban recibiendo, pero me dicen que no. O sea, estamos bien. Entonces, vamos a revisar, esto es para volver sobre la marcha, a revisar todos los aspectos del mes de enero. Ya ahora no hay proceso electoral. Abinader no es candidato, ya no será candidato. Ha dicho que se retira, no será candidato. Es presidente de la República por cuatro años y culmina. Es un momento idóneo para sopesar y tomar esto en cuenta y tener el mejor de los proyectos. Y hay que tomar en cuenta eso que les decía, de que concentra la inteligencia de la República Dominicana prácticamente en un mismo órgano. Hay muchas cosas que aquí se han hecho en nombre de la inteligencia, de la seguridad pública. Por ejemplo, miren, hay una situación que se presentó que yo pude ver en una oportunidad que fue un señor que era promotor en campañas electorales. Estuvo en Argentina y en Argentina le acusaron de que había utilizado información de inteligencia para el debate electoral. Y me explico. Nosotros somos un país que un presidente, por ejemplo, tiene la oportunidad de repostularse. Muchos senadores vuelven y se repostulan, diputados. Tiene más cercanías y sobre todo si es partido de gobierno, no importa que sea el PRM, el PLD, el Partido Reformista, el Revolucionario o quien sea. Tiene mayor posibilidad de acceder a los órganos de inteligencia. ¿Quién evita que la información que se obtiene por vía de la inteligencia, que es una información para el país, se ponga a disposición de intereses partidarios en un momento? ¿Quién evita que se utilicen recursos de la inteligencia de tu país para suplir de documentación a quien está luchando contigo en un proceso electoral? Y eso incluye muchos elementos. Claro que aquí se hace inteligencia también al margen de la ley, al margen de los organismos oficiales. Aquí se intervienen teléfonos sin contar con la aprobación de un juez. Hay gente que se dedica a eso. Todo eso aquí se ha compartido durante toda la vida, se documenta, se dice y se sabe. Eso es totalmente irregular. Pero yo me estoy ocupando de la parte que tiene que ver con la función pública. O sea, a veces, y yo más de una vez, yo que he cubierto el área judicial, me ha tocado ver más de una vez ciertos expedientes, ciertas situaciones donde tú ves claramente el sello de los servicios de inteligencia. Donde tú ves, o sea, ¿cómo es que procedimientos, informaciones obtenidas por vía legal para la gestión de la cosa pública podría terminar en manos de particulares? Eso es muy delicado. De modo que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del sistema de inteligencia, que es el que además debe garantizar en temas de seguridad pública, en temas de seguridad nacional. Es importante, la información será el elemento fundamental en todos los países para sostener todas las estructuras. Tiene que ir un paso adelante frente al crimen organizado. Son tantos los desafíos que hay frente al crimen organizado. Pero a veces los esfuerzos y las energías, más que al crimen organizado, se van en chismes, en escuchaderas, se dirigen a situaciones que puntualmente tienen que ver con la política, con ese momento. Y esa ha sido crisis de muchos países, lo que debe curar este sistema. Vamos a ver, tenemos esperanza. O sea, la primera gran esperanza que se abre con esto es que el gobierno dijo, vamos a revisarlo por una exigencia de todo el mundo. O sea, la gente dijo, no. Yo lo único que lamento es que gente que votó por eso después no quería reconocerlo. Era como algo que nació sin padre ni madre. Y estaban ahí todos los padres y todas las madres, lo estábamos mirando. Y de repente dijo, no, yo no tengo que ver con eso porque vio que no era bonito el canto. Pero nada, eso es un hecho. Ya tenemos este proyecto, está en el Senado de la República. Buena parte de la función de los días por venir va a ser estudiar el proyecto de ley, de DNI, que tanto escándalo originó. Y pasa eso, que aquí las situaciones son como puntuales. Se llama un arboroto, un julepe, como dice la gente, de repente. Y como un escándalo releva al otro, como la luna releva al sol y el sol releva a la luna. Y ya está embullado en otra cosa. Tenemos que regresar sobre eso. Porque tiene que ver con derechos de las personas, tiene que ver con nuestro sistema de seguridad, tiene que ver con la inteligencia del país. Lo presentó el consultor jurídico, depositó el documento. Luego hablamos ya con documento en mano de cuáles son los elementos rescatados. Y cuáles han sido cuestionados en algún momento. Para nosotros eso es fundamental. Yo voy a ir a la pausa, señor director. Hay más cosas que tratar esta mañana. Estaré atenta cuando regrese de los que están en el chat, en vivo, para comentar un poquito. Saludarles, hablar con ustedes, porque la verdad que les extraño. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.